Uruguay contiene lugares geográficos de extraordinario interés, como la Sierra Mahoma, en el departamento de San José, la hermosísima Gruta del Palacio, en el departamento de Flores, las altas olas oceánicas de la costa este, los ríos que laten como venas de la tierra. Poblados turísticos como Villa Serrana, en La Valleja, asomadas sobre un paisaje de inmensa belleza. El Valle Edén, en Tacuarembó, el Valle del Lunarejo, en Rivera, o la famosa Quebrada de los Cuervos, en el departamento de 33.